Urgente, reportan al menos 5 desaparecidos tras desborde del río La Leche en Lambayeque. Ciudadanos alertaron que víctimas fueron arrastradas por el agua ante la crecida del río La Leche. De acuerdo a los testigos, estos sujetos intentaron cruzar el caudal, pero el fuerte ingreso del agua provocó el lamentable suceso. Hasta el momento no hay rastros de ellos. Reportan al menos 5 desaparecidos tras desborde del río La Leche en Lambayeque. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides dejar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de la información. ¡Ay, ay, 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 ay!